León la palabra de Dios en San Juan capítulo 5 Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de sábado. Me resulta absolutamente notable que la gente pudiera estar dividida con respecto a Jesús. Quiero decir que era el único hijo de Dios, Dios en carne humana, y la raza humana sencillamente no podía ponerse de acuerdo sobre él. Y lo que es peor, lo acusaban de ser hombre de pecado. Ahora sabemos, más allá de toda duda, que Jesús nunca quebrantó los mandamientos ni cometió pecado, porque el registro bíblico es muy claro al afirmar que Jesús no tenía mácula. De hecho, Jesús dijo directamente en Juan 15, versículo 10, que siempre había guardado los mandamientos de su Padre y que nos pedía a nosotros que hiciéramos lo mismo. Pero en sus días, algunos lo llamaron pecador. Lo cual solo sirve para probar cuán malo es nuestro juicio humano. Podemos suponer que estamos en lo correcto y que toda la evidencia del mundo parece apoyar nuestras conclusiones. Pero a la vez, la historia humana demuestra claramente que somos perfectamente capaces de ser tan autosuficientes, que terminamos condenando al mismo Dios. Pero antes de llegar a la conclusión de que nosotros nunca lo haremos porque sabemos mucho de la religión, debemos recordar algunas de las palabras de despedida de Jesús, cuando Él impartió a sus discípulos lo que aparece en el capítulo 16, donde se les advierte que sus perseguidores pensarán que le estarán haciendo un favor a Dios. Además, como ves, de acuerdo con la Biblia, cuando de religión se trata, la sinceridad no es suficiente, porque es posible estar sinceramente equivocado. ¿Qué significa eso para ti y para mí? Bien, es muy simple. La Biblia dice que hay caminos que al hombre parecen rectos, pero cuyo final, del que parece tan recto, es camino que conduce a la muerte. Y eso significa que debemos tener algo que mantenga a raya nuestros propios juicios. Alguna clase de letrero indicador que pueda confirmar nuestras decisiones. Así no pensaremos que estamos en el camino correcto, sino sabremos con certeza que estamos en él. Obviamente la pregunta es, ¿dónde podemos encontrar los indicadores que nos mantengan dentro del sendero? La respuesta se encuentra en el libro de Salmos. En aquel viejo libro que ha estado a los estantes durante años, la Biblia, la palabra de Dios, y dedicar algún tiempo cada día a decidir el rumbo con un mapa que fue diseñado por Dios, es comenzar cada día con una luz de esperanza. La Biblia, 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 la